The Holders 11. El Holder de la Vida En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, ve a cualquier institución mental o una casa al costado del camino a la que puedas llegar por ti mismo. Cuando te encuentres frente al escritorio principal, pide visitar a aquel que se hace llamar el Holder de la Vida. El trabajador emitirá un seco gruñido y tendrás que preguntar de nuevo. Él entonces te llevará a un cuarto de operaciones, que parecerá igual a cualquier otro que hayas visto, si es que has visto alguno previamente. El trabajador te dará un escarpelo y te dejará solo en el cuarto, cerrando la puerta tras salir. Tendrás que esperar por lo menos una hora. Eventualmente la puerta se abrirá y varias personas entrarán al cuarto, incluyendo a una mujer embarazada. La mujer se recostará en la mesa de operaciones. Los demás, que lucirán como doctores, prepararán todo para el nacimiento del bebé. Mientras están ocupados en su labor, podrás hacerle la siguiente pregunta a la mujer. ¿Cómo pueden volver a ser congregados? Si dices cualquier otra cosa, los doctores empezarán a deshollarte y desmembrarte. Estarás totalmente consciente mientras lo hacen. No obstante, si haces la pregunta correcta, la mujer comenzará a gritar, pues el bebé estará a punto de nacer. Tendrás que esperar hasta que termine el proceso de parto, y uno de los doctores te dará al niño, el cual moverá la boca, pero sin que ningún sonido salga de sus labios. Luego de eso, el bebé sonreirá, y en ese instante tendrás que tirarlo al piso y clavar el escarpelo en su cabeza, o él te romperá la caja torácica y te arrancará el corazón con una fuerza inhumana. A pesar de tener el escarpelo clavado en el cráneo, el bebé responderá desde el suelo la pregunta que hiciste anteriormente. Hablará con una voz demoníaca que podría llevarte a la locura. Mientras esté hablando, las demás personas en el cuarto se desvanecerán sin dejar rastro. Una vez que el bebé finalice, simplemente morirá y la puerta del cuarto se abrirá. Serás libre de irte si tu cordura sobrevivió a la voz demoníaca. El bebé muerto es el objeto once de quinientos treinta y ocho. No es necesario remover el escarpelo. Doce. El holder de la muerte. En cualquier ciudad, en cualquier país, dirígete a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. Cuando estés frente al escritorio principal, pide visitar a aquel que se hace llamar el holder de la muerte. El rostro del trabajador empalidecerá como si acabase de ver un fantasma. Entonces te llevará una puerta de madera y te dejará. Tendrás que golpear tres veces. Si oyes la voz de un viejo decir, entra, podrás pasar y te adentrarás en un bosque. Si oyes la voz de un joven decir, no, gracias, entonces habrás de correr y dejar la ciudad, el país, lo más rápido que puedas. Una maldad impronunciable te casarás y te quedas. Ahora que estás en el bosque, mirarás al cielo. Si es de día, seguirás al sol. Si es de noche, harás lo propio con la luna. Síguelos y no dejes el camino que has tomado. No importa qué tipo de bellezas u horrores puedas ver. Si en algún momento abandonas el camino, tu alma será atormentada por la eternidad después de que tu cuerpo perezca despiadadamente. Pero si te mantienes en el sendero, te darás cuenta, luego de un tiempo, de que estás caminando hacia una mansión. Ignórala. Sigue caminando, pues es solo una ilusión hecha para confundirte. Finalmente, llegarás a una pequeña cabaña de madera. Entrarás e inmediatamente girarás para no ver al hombre que ahora está detrás de ti. Vivirás por siempre una vida de horror si lo haces. Le harás una pregunta. ¿Qué nos acabará? Comenzarás a hablar con una voz gentil y agradable, que a la vez será brutal y asesina. Escucharás cuidadosamente lo que dice, porque podrías ser pronto el único que conozca el destino de ellos. Tan pronto el hombre acabe de contar su breve historia, te pedirá que te des vuelta, porque querrá darte un regalo. No lo hagas. En su lugar, camina hacia atrás hasta sentir algo sólido. Un escritorio. Cierra tus ojos y gira tu cuerpo parcialmente para poder llegar al hombre y recibir el regalo. Cuando toque tu mano, ciérrala y camina de vuelta hacia la puerta por donde entraste. Cuando la abras, di las palabras, nos encontraremos otro día. Y sal, estarás de vuelta en la institución mental. Ahora, abre tu mano y mira el regalo. El hueso de un dedo es el objeto yudosa de 538. 13. El holder de la oscuridad. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. Cuando estés frente al escritorio principal, di sin vacilar que pretendes visitar a aquel que se hace llamar el holder de la oscuridad. El trabajador se burlará de ti, pero deberás mantenerte lo más calmado posible. Seguirás firme en tu convicción hasta que el hombre deje de burlarse y salga de su puesto para guiarte por los corredores. Tan pronto como su conducta cambie radicalmente, deberás ponerte en guardia por si comienzas a oír un pequeño y siniestro siseo provenir de él. Si sucede, tendrás que correr y huir lo más lejos que puedas, cubriéndote los oídos. Si no escapas a tiempo, el fatídico sonido se volverá en un gruñido terrible, que pronto devendrá en un chillido continuo y constante de dolor transparente, que te perseguirá hasta que la locura te inunde y mueras ensordecido. Pero si el guardia se mantiene en silencio, te llevará hasta una puerta cerrada sin perilla ni cerradura. Al empujarla, se abrirá sin esfuerzo, y verás allí una escalera ascendente y serpenteante cuya altura será incoherentemente mayor a la del establecimiento. La puerta se cerrará detrás y no podrás empujarla de nuevo. Pasado ese punto, escalarás sin mirar atrás, o de lo contrario caerás en un foso sin fondo. No cuentes los pasos, pues saber cuántos son te llevará a la locura. Un gruñido te hará detenerte. Otra puerta debería aparecer a tu izquierda. En caso de que aparezca a la derecha, rogarás por una pasada rápida. Entrarás lentamente en el cuarto, y una oscuridad total caerá sobre ti. Tendrás que caminar hacia atrás en línea recta y con mesura, pues un mero resbalón te llevará a ser devorado por criaturas desconocidas que deambulan observándote con sus purulentos ojos ciegos. Sabrás que has llegado cuando el frío te congele. Allí te quedarás quieto, o morirás en las manos del holder que estará parado enfrente de ti. Ni la oscuridad reinante te protegerá de traumarte por su horrible apariencia. Tu mente lo construirá como el más ultrajante monstruo concebible, y la locura intentará invadirte como gusanos en un cuerpo podrido. Su fulminante aliento y constante mascullar podría ser suficiente como para hacerte llorar, pero estás advertido de que deberás evitar emitir cualquier ruido más allá de un sollozo, o podrías despertar a lo que debe permanecer dormido. La única pregunta que podrás susurrar deberá ser, ¿qué les da miedo? Sentirás temblores alrededor tuyo, oirás acerca de incurables enfermedades que atacarían al mundo, sobre los incontables terrores que liberarían en aquellos con mentes más débiles, entre las enumeradas atrocidades de las infinitas heridas que el mundo sufriría, podrás oír la más simple, casi ridícula, pero implacable y ciertamente real que todos temen. No te muevas. Cuando tu cabeza esté a punto de explotar, se detendrá. Si aún puedes moverte, encontrarás una puerta frente a ti que lleva fuera del lugar. Ahí, en el pasto, un reloj de arena roto esperará por ti. Eres libre de tomarlo. Es el objeto 13 de 538. Tu conocimiento de sus miedos está en ti compartirlo, pero puede que no quieras usarlo como un arma contra ellos. 14. El holder del adversario. En cualquier ciudad, en cualquier país, aventúrate a través de las carreteras y calles solitarias de los barrios bajos, o la parte mala de la ciudad. Si te cruzas con un hombre desarreglado, llevando una botella de licor en una bolsa de papel, con su camisa empapada en sudor, y sus pantalones enlodados, no tengas miedo de preguntarle si conoce a alguien que se haga llamar a sí mismo el holder del adversario. 15. Más que gustoso, sonreirá como si te conociera, como un viejo amigo con el que compartes una broma interna. 15. No te alarmes. 16. El hombre conoce a quién estás buscando. 17. El menos afortunado de nosotros parece saber de estas cosas. 17. Te guiará hacia un acceso y casualmente resbalará en el metal con sus botas mugrientas. 18. Entregándote una pequeña linterna que alumbrará precariamente el camino, te indicará que bajes a la oscuridad. 19. Una vez dentro de las profundidades del sistema de alcantarillado, te darás cuenta de que no hay olor desagradable. 19. Ningún olor, de hecho. 20. Pero, girando la linterna y mirando a tus alrededores, te darás cuenta de que estás en un cuarto redondo. 21. En todas las paredes habrá cuerpos colgados, parcialmente descompuestos, suspendidos en un limbo de conciencia pasiva, sintiendo todo el dolor y horror de estar atrapados en sus miserables cuerpos. 21. Verás también cuerpos tirados en el suelo y te darás cuenta de que uno cercano te toca. 22. Querrás alejarlo, pero de repente el olor llegará a tu nariz. 23. Será la cosa más desagradable que podrías haber imaginado. 24. Excremento humano y animal, sulfuro, cuerpos podridos, carne ardiendo y más. 25. Estarás momentáneamente paralizado por el horror de esta situación y, cuando te recuperes, harás lo que puedas para no vomitar. 26. Un pensamiento ajeno aparecerá en tu cabeza. 27. Nosotros somos los restos de aquellos que no pudieron hacerle frente al adversario. 28. Tragarás saliva, asustado, mirando fijamente alrededor tuyo, buscando la fuente de esa voz. 29. De súbito, los cuerpos comenzarán a explotar, uno por uno, liberando más de aquel horrible olor y bañándote en fluidos sangrientos, cuya procedencia quizá desconozcas. 29. Los cuerpos se fregarán en el piso. 30. Y lo que se alzará fuera del verdoso enredo es una criatura de belleza pura. 31. Entre hombre y mujer dependerá de ti su clasificación. 31. No podrás sacar tu mirada de aquel vistoso y desnudo humano hasta que hagas un retrato de ti, el mejor que pueda ver. 31. Serás impregnado por un celo repentino, una ira total, una necesidad de destruir aquel perfecto tú. 32. No lo hagas. 32. Si lo haces, estarás perdido en la ira del adversario, el eterno tormento del maldito que has atestiguado antes. 32. Solo una pregunta vendrá a tu mente para preguntarle a la exquisita criatura. 33. ¿Qué podrían destruir? 34. El holder del adversario reirá melódica y condescendientemente, para luego darte la respuesta como si fueras un pequeño niño. 35. No se saltará ningún detalle, por horrible que sea. 35. La historia, no obstante, será extrañamente interesante y relajante de oír, 36. Y te encontrarás absorbido en una fascinación infantil frente al holder. 36. Asemejarás la historia del holder a una que te contó un ser amado o un guía cuando eras pequeño, 37. Y sabrás que ahora tienes la llave para derrotar al adversario, 37. Esa que el maldito no pudo adquirir. 37. ¿Qué harás ahora, mi niño? 38. Te preguntará el holder, sonriendo placenteramente, 38. Al tiempo que colocará un objeto en tu palma y cerrará tu mano alrededor de él. 39. No debes abrir tu mano hasta que te liberes de este lugar, 40. Dirá el holder, haciendo una demanda de despedida. 39. Una vez hayas escapado del alcantarillado, abre tus dedos, 40. Que sentirás extrañamente cadavéricos. 41. Oirás el eco del perfecto tú, riéndose a tu alrededor, 41. Mientras miras el objeto en tu mano. 41. Es un muñeco de la armada, vestido de verde. 41. Este objeto es el 14 de 538. Entiende cómo derrotar a tu más grande enemigo y nunca le deberá ser permitido unirse al resto. 15. El holder del pasado. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. Cuando estés frente al escritorio principal, di sin vacilar que pretendes visitar a aquel que se hace llamar el holder del pasado. 16. Al pronunciar ese nombre, los ojos del trabajador se abrirán a su máxima amplitud y te mirarán como si quisieran escrutar tu alma. 17. No hagas ninguna pregunta, porque no te hablará, y en caso de que lo haga, desearás que no lo hubiese hecho. 18. Te llevará a un largo corredor y caminará contigo por lo que parecerán horas. 18. Mira derecho hacia adelante todo el tiempo, pues si miras al piso, paredes o techo del pasillo, correrás en un camino cerrado y el trabajador te seguirá con una demencia infernal hasta que estés completamente destripado. 19. Después de exactamente 350 pasos, tu guía se detendrá, se dará vuelta y sacará un reloj de su bolsillo. 20. Retrocederá la manilla una hora y a partir de este punto tendrás una hora para completar tu deber. 21. Si no lo haces, entonces no habrá palabras para describir tu destino. 22. Las luces se irán por exactamente tres segundos. 23. Y al volver estarás en un cuarto sin puertas y con una luz rojiza con la forma de un pentagrama. 23. Esto proyectará una estrella de rojo sangre en medio del cuarto donde habrá una mesa de cerezo tallado con dos sillas. 24. Te sentarás en la silla más cerca de ti. 25. Mirarás hacia arriba, luego abajo de nuevo. 26. Y un hombre con el pelo largo y sucio estará boca abajo en la mesa. 27. Responderá a una pregunta. 27. ¿Dónde se colocó él una vez? 28. El hombre no hablará de un lugar que exista en un mapa, sino que describirá un cuarto en grotesco detalle. 29. Ponle mucha atención, pues él enumerará exactamente qué horribles objetos cuelgan de las lanzas que sobresalen de la pared de esa habitación. 29. Tendrás el resto de la hora para encontrar el cuarto y su trono. 30. Si fallas, te sugiero que consigas armas. 30. Su trono es el objeto 15 de 538. 31. Si son puestos juntos, puede que regrese una vez más. 16. El holder del futuro. 31. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. 31. Cuando estés frente al escritorio principal, pide visitar a aquel que se hace llamar el holder del futuro. 31. No lo sigas si te ofrece mostrarte el camino. 32. Él no es el verdadero guía, sino que te llevará a la locura. 32. El verdadero guía llegará luego, silencioso, y te dará un pedazo de papel en el cual tu camino se hallará dibujado con trazos de sangre y fuego. 33. Caminarás hacia adelante, concentrándote en la escritura. 34. Si tu concentración no flaquea, pasarás junto a un escritorio y un hombre, para luego encontrarte con un largo y desolado pasillo. 35. Puede que en otro tiempo haya sido opulento, lleno de color y promesas, pero las paredes estarán ahora manchadas y la alfombra negra y sucia. 36. Conforme avances por el pasillo, diversas imágenes golpearán en ventanas previamente inexistentes. 37. Podrá parecer que, con tu visión periférica, veas amigos muertos hace mucho, 37. O amores perdidos volviéndose jóvenes y, una vez más, ofreciéndose a ti como una posibilidad. 37. Voces parecerán susurrar a través de las ventanas que traen segundas oportunidades para hacer las cosas bien. 38. Podrás escoger de nuevo, dicen ellos, pero la realidad es que no deberás mirar más allá del papel en tus manos. 39. Hacerlo implicará vislumbrar todo más allá de lo que te observa desde afuera, y hacerlo es ir más allá de la salvación. 39. Solo apartarás la vista del papel al final del corredor, punto para el cual seguramente nunca hayas visto detrás de ti. 40. La puerta tras de ti llevará un baño que, al igual que el pasillo, habrá caído de su brillo elegante a suciedad desesperante. 41. Avanzarás en la oscuridad hasta que la puerta y toda oportunidad de escapar estén perdidas detrás de ti. 41. Habrás de caminar con cuidado en este punto. El holder te estará observando. 42. El siguiente tramo del camino estará oscuro e inundado. Quizás nunca encuentres el rumbo si está demasiado inundado, y gastarás el resto de tu mortal vida deseando haber caído en las tentaciones de las ventanas. 42. Si eres afortunado, encontrarás un punto solitario donde habrá una pequeña luz. 43. Deberás cerrar tus ojos y esperar, indiferente de lo que pueda pasar después. 43. Si has complacido al holder, oirás el ronroneo de un gato y sentirás un calor alrededor de tu pie. 44. Deberás mantener tus ojos cerrados hasta que una voz te pregunte, ¿Qué harás con ellos? 45. Tres veces. 45. Responder la primera o segunda vez transformará los ronroneos en gruñidos, y los roces serán como el toque de miles de garras afiladas punzando tu garganta. 46. Solo después de la tercera y última repetición podrás abrir tus ojos. 47. Enfrente de ti habrá una mujer desnuda en una cama. 47. Te dará la misma impresión que los cuartos precedentes. 48. Pensarás que en otro tiempo la mujer ha sido muy bella, aunque ahora está insalubremente gorda, y su piel cuente con marcas de viruela con llagas, carne muerta y flores sifilíticas. 49. Cientos de gatos habrá pegados junto a ella. 49. Eventualmente uno de ellos vendrá expectante a tus pies. 50. Háblale solo a éste, diciéndole, haré lo que deba. 51. Él te enseñará el lenguaje de los gatos. 52. Y una vez que lo hayas aprendido, los demás te dirán un secreto que nunca fue hecho para oídos humanos. 53. Nunca deberás revelarlo hasta que no tengas nada más para darle al mundo. 53. Sé responsable. Los gatos son criaturas celosas y disfrutan el dolor de aquellos que traicionaron su confianza. 53. Sus secretos son el objeto 16 de 538. 54. No hablaré más de ellos. 17. El holder del presente. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. 54. Cuando estés frente al escritorio principal, pide visitar al que se hace llamar el holder del presente. 55. El trabajador te mirará vagamente. 55. Tendrás que preguntar de nuevo. 56. Tras reiterar la solicitud, él te llevará por una puerta hacia un pasillo que parecerá una extensión del infierno mismo. 56. En este pasillo no encontrarás nada más que la oscuridad y un sentimiento inimaginable de error. 56. Si llegas a oír un chillido venir de tu derecha, 57. Corre hacia la puerta por la que viniste o serás devorado por demonios de hable incomprensible 57. Y bocas llenas de venenos mortales. 57. Si no oyes un chillido, solo sigue al trabajador hasta que abra la puerta al final del pasillo. 58. Ahora te dirá que entres y se irá. 59. En este cuarto solo encontrarás dos cosas. 59. Una niña desnuda cuya mano izquierda será un muñón planchado, 60. Aparentemente rascado por una mordida impropia de cualquier criatura de nuestra dimensión. 60. Y la cerradura que ella cuida. 60. Deberás mirar a la llave con cadena en todo momento. 61. No podrás decir nada más que la siguiente pregunta. 61. ¿Por qué ellos están unidos? 62. Ahora sí deberás mirar a la cara de la niña. 63. Ella te mirará también y te contará la más repugnante historia del presente. 63. De cómo ha llegado a ser, cómo es ahora y cómo será en el futuro. 63. Esta niña lentamente se moverá hacia ti y tú te quedarás quieto hasta que esté a un paso de ti. 64. Pondrá su mano putrefacta y mutilada en tu hombro. 65. Te susurrará al oído. 65. La hora ha llegado y ahora debes morir. 65. No reacciones ante esta declaración. 65. Solo sigue mirándola a los ojos y eventualmente sentirás algo siendo colocado en tu mano. 65. La cerradura es el objeto 17 de 538. 66. Solo las llaves que fueron hechas para ella pueden abrirla. 66. Las demás resultarán inefectivas. 68. El holder de la pasión. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. 67. Cuando estés frente al escritorio principal, pide visitar a aquel que se hace llamar el holder de la pasión. 68. El trabajador se sonrojará y comenzará a soñar despierto. 69. Reitera la solicitud dos veces más y recién entonces el hombre se incorporará y hará gestos para que lo sigas. 69. Te llevará a un pasillo. 69. Oirás un motor de diésel amortiguado. 70. Pero por el momento, eso no importa. 71. Ignóralo por ahora. 71. En su lugar, prestarás atención a cualquier susurro en tu oído. 72. Si no oyes ninguno, será vital para tu salud que tapes tus oídos. 72. Porque de otro modo una horrible criatura emergerá del suelo y comenzará a transitar por el techo. 72. Si oyes los susurros en lenguajes desconocidos hasta que tú y el guardia lleguen a una puerta hecha de madera, estarás a salvo. 73. Ahora sí escucharás el motor. 74. Si sigue encendido, procederás a abrir la puerta. 74. Ni intentes imaginar qué pasa cuando el motor se detiene. 75. Nadie ha alcanzado a contar lo que sucede. 75. Al abrir la puerta, el trabajador te dejará solo. 75. Entrarás y caminarás hacia adelante hasta que se cierre. 76. Ahora deberás decir las palabras. 76. Discúlpame. Me gustaría aprender de ti. 76. Si hiciste algo mal, estarás muerto antes de terminar la frase. 76. Si nada pasa por un par de docenas de segundos, podrás seguir caminando. 77. Haz esto hasta que llegues a un corazón del porte de tu cabeza. 77. No lo toques. 77. Gírate. 78. Verás a la más hermosa mujer o la criatura más horrible que tus ojos hayan visto. 78. Esta última aparecerá si has tocado su corazón. 79. Su sola mirada te podría llevar a la locura y habitar en ti por el resto de tu vida. 79. Si ves a la mujer, mírala a los ojos, incluso si no usa nada de ropa. 79. La belleza literalmente te cegará y estarás forzado a vagar por su reino hasta el fin de tu vida. 79. Si no dejas de mirarla a los ojos, podrás hacer una pregunta. 79. Están vivos. 80. La mujer de pronto gemirá fuertemente y se tirará al suelo, satisfaciéndose a sí misma. 80. Deberás cerrar tus ojos y tapar tus oídos, pues sus gemidos lentamente destruirán tu mente y cuerpo en caso de oírlos con claridad. 80. Pasado un tiempo, sentirás que alguien toca tu hombro derecho. 80. Ahora podrás abrir tus ojos y bajar tus manos. 80. No voltees a ver quién te tocó. En su lugar, mira a dónde estaba la mujer. 81. Ahora no estará ella, sino sus cenizas. 81. Buscarás su útero entre las cenizas. 81. Tómalo y cierra tus ojos. 82. Ábrelos de nuevo después de sentir que algo helado toca tu cabeza. 82. Estarás de vuelta en la institución mental, detrás del guardia que te guió hasta la puerta de madera. 83. El útero es el objeto 18 de 538. Tiene un hijo que dar a luz. 19. El holder de la inocencia. 20. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. 20. Cuando estés frente al escritorio principal, pide sin vacilación alguna visitar al que se hace llamar el holder de la inocencia. 21. La trabajadora no dirá nada, pero una lágrima caerá de su ojo. 21. Ella te guiará por un pasillo olvidado en una ala subterránea de la institución. 22. Ella no entrará al pasillo contigo, sino que sólo te mirará a los ojos con una cauta esperanza. 22. Tanto así que su propia expresión parecerá orar por tu salvación. 23. Si entras al pasillo no verás mucho, salvo por suciedad y fragmentos rotos de lo que una vez fueron hermosas estatuas talladas. 23. Después de un rato, oirás un suave gimoteo del otro lado del pasillo. 24. Pondrás atención por si el gimoteo se detiene. Entonces todo estará perdido. No tendrá caso correr. 25. Solo si le preguntas, ¿qué pasó cuando se creó por primera vez? 26. La niña del gimoteo se callará para subir su mirada hacia tu cara. Su belleza te dejará sin aliento. 27. Y si para entonces aún eres capaz de pensar, sólo deberás darte cuenta de que en ella puedes ver todo lo que amas en este mundo. 27. De pronto, te darás cuenta de que la entrepierna de la niña estará sangrando y de ella saldrá un falo. 28. El objeto saldrá con vida propia y te darás cuenta de que estará hipnotizando. 29. Pues no desearás probar su paciencia. 29. Pronto, el cuarto desaparecerá frente a tus ojos y te hallarás parado en la más serena imagen de un claro que hayas visto, 30. Con toda la fauna de la naturaleza que reconocerás yendo por sus vidas hacia ti sin miedo de nada ni de la muerte. 30. De pronto, una sombra caerá en el prado y verás a todo el bosque alrededor arder en un pilar de flamas. 31. Lo que pasará después no es seguro, pues ningún hombre ha resistido mucho tiempo antes de volverse loco. 31. Pero si tu mente es fuerte, lo lograrás. 32. Al final, oirás gritos y gruñidos, chillidos calmados, lamentos ahogados. 32. Los gestos de tristeza del mundo que hay, sabrás que esos lamentos continuarán hasta ser oídos en el fin del mundo. 33. Nadie podrá soportar esas súplicas y mantener la más pequeña esperanza para el futuro. 34. La ilusión se esfumará y te encontrarás de vuelta en el cuarto. 34. Verás a la niña muerta en el suelo, con una expresión que mezclará agonía y terror en su rostro. 35. Su cuerpo, ya podrido, estará alimentando ahora al sobresaliente falo y dándole un tono siniestro. 35. Ese es el objeto 19 de 538. Si lo tocas, será tuyo, pero si lo dejas controlarte, usará tu cuerpo para buscar y unir todas las piezas. No importa cuál sea el costo. 20. El holder del engaño. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o a una casa en medio del camino a la que puedas llegar por ti mismo. Cuando estés frente al escritorio principal, pide visitar al que se hace llamar el holder del engaño. 21. El trabajador te mirará con una expresión de shock. 22. Entonces, con una velocidad sobrehumana te atacará con su bastón. 23. Si no resultas noqueado por el primer golpe, huye de la ciudad, pues ellos sabrán qué harás después. 24. Cuando tu conciencia regrese, estarás en un patio en una noche estrellada. 25. Habrá una gran escalera de piedra que parecerá llegar al cielo mismo. 25. Sube la escalera, pero nunca mires abajo. 26. Si lo haces, las escaleras comenzarán a romperse y caerás en el vacío. 26. Después de lo que parecerán días subiendo, llegarás a un grandioso anfiteatro de mármol pintoresco propio de la antigua Roma. 27. Bajarás al fondo. 27. Un viejo con ropas claras te estará esperando en una tarima del centro. 28. Él estará disertando como si hubiera una gran muchedumbre. 29. Como sea, no deberás oírlo, pues nada de lo que dirá es cierto. 29. Si eres cautivado por su habla carismática, tu mente será completamente subyugada a su engaño y serás su esclavo por la eternidad. 30. Solo reaccionará a una pregunta. 31. ¿Qué es la única verdad de la que pueden hablar? 31. El hombre bajará su mirada hacia ti y te mirará con gran tristeza. 31. Te impartirá una historia que sacudirá las bases de tu alma con enorme pena, pero que te abrirá las puertas de gran verdad. 32. El número por sí mismo no es lo que parece. 32. Entonces te señalará una salida del lugar y continuará con su lectura. 33. Al girar, podrás ver a una legión de demonios sentados en los asientos del anfiteatro. 34. Caminarás hacia la salida lo más rápido posible o querrán añadir tu alma a su colección. 35. En la salida verás un gran grimorio, un libro mágico al lado de la puerta. 35. Toma el grimorio y sal por la puerta. 35. Te encontrarás de vuelta en la calle detrás del asilo. 36. El grimorio que tomaste, cuyas páginas están cerradas y bloqueadas con un gran candado de acero, es el objeto 20 de 538. 36. Si deseas ver el pasado del engaño y reunir los objetos, deberás encontrar la llave del libro. 36. El grimorio que tomaste, cuyas páginas están cerradas y cerradas y cerradas y cerradas y cerradas y cerradas y cerradas. 37. Te encontrarás cada Sendad